Bienvenidos una vez más al canal de Wildcat Cars En esta ocasión les encuentro trayendo un nuevo video acerca de Masterwell Y esta vez del farmeo impreso que hemos estado realizando Como pueden ver tengo 998 gemas Pero no es porque me haya tenido ahí Simplemente ya no puedo obtener más Vengan a ver y acompañen a ver este satisfactorio momento No se puede No se han podido requerir un objeto Porque el inventario está lleno Que satisfactorio es esto Bueno como les voy a decirlo Para esta ocasión Es uno de los corazones que tenemos que dar los tiempos de carga Cada vez que sale Tienen que hacer un sarco Para esta nueva ocasión Tenemos dos proyectos Uno es que vamos a estar abriendo sobres También tengo los tickets que hayan ganas por duelos Primero es con mi deck al bridge Que como pueden ver está aquí ya Ya lo tengo construido Pero Solo que me cagan los tiempos de carga Es la única cosa que me caga realmente Ah y el buscador Que como es en español Ya tengo que buscarlo en inglés En español que diga Pues desgraciadamente ya estaba acostumbrado mucho al español Al inglés que diga Chingada malo Como pueden ver esta es mi Estrela de Carriage Por el momento Como pueden ver casi no tengo nada Pero casi todo el secreto Y algunas ultras que podemos conseguir Relativamente fácilmente con el juego Vamos a abrir sobres A los desgraciados De repente voy a desbloquear el sobre de Elbridge Para empezar a abrir Y esta es mi meta También tengo la segunda meta Que va a ser Si es esta Va a ser A completar todo el staple de mi deck Como pueden ver Tengo Una de staple Que es todo lo que quiero Y que nadie consigue Que son las cartas básicas del juego Para estar farmeando Jugando y demás Son cartas que espero que Siempre las estemos utilizando Y que me ahorre el estar Estando temas cada vez que quiera Esa es mi lista Y muy bien Vamos a empezar con el deck Vamos a empezar con El barmeo Primero empezaré con los tickets Shop 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 Un nuevo sobre Y aquí Como pueden ver También estoy poniendo esta parte Y tengo un maravilloso Y un que de 110 sobres Justamente Así que vamos a abrir A los desgraciados Y Y por fin Se detuvo el apodador Casi todo Ahora esto Si voy a saltar A una 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 Otra Es muy caca La neta No podemos esperar Muchos puntos De las cartas No hay más que nada Me sirven Porque así Tengo Los puntos De cartas Para estar Casi todo Es común Y me va a servir Así Están jugando Bastante El juego No No los mentiré Si Estuve jugando Una cantidad Impresionante Dos otras Dos otras Tres Tres Super Eso está muy bien Mi tiro Vamos Continuando La neta Si Konami se rompó Mucho con el deck Y más con Las cartas de introducción Una Super Solamente Si Puedes estar jugando Crateando Generando Todo Está muy bien Puedes estar De farmeando Eso es De las mejores Cosas que puedo ¿Qué pedo? No No Tengo Eso Es que Rápido Con próximo No sé Que le arreglo Que le arreglo De la tierra También No necesitas Ni Ir a la tierra No necesitas Con próximo Es una De las mejores Partes De Todo Cuatro De lo que Quieras Yo ya Diga Plata O Que diga Bronce No Que diga Platino Con el deck Endymion Es un deck Que ciertamente Si me salió Más caro Que muchos Metas Convencionales Que están Aquí Porque Tienen Muchas Cartas Ultras Pero Aún así Está muy Bien Mami Eso Ah Le estoy dando A la guía Que pendejo No 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 me interesa Comprar Tengo Gemas No te preocupes Es más Ni siquiera Puedo Comprar Gemas Porque Tengo El espacio Lleno No Puro 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 Rora Y Puro Uchikaka Vamos A ver Por más Sable Quería gastarme Ya Si Estaba Emocionándonos Para grabar Si Nadie No Vi que Pinche Lámpara Eso es lo que Me queda Muchísimo Aún Sé que Es una parte Relítima De mi casa Y si Me cuesta Mucho El Gravar Con Internet Pero Aún Así Está Muy Tengo Y Tengo Cable De Fibra Óptica Si Está Muy Mala Conexión Hoy Una Super Refractante Y Esa Foto Ahora Vamos Normal Dos Tiempos De Carta Vamos A De Vamos A Construir Una Carta De De Enseño Para Que Se Van De Sobra Y Me parece Que Tampoco De 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 No Quiero Gastar Una Ultra Y Que Vague Una Ves De 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, una super deliciosa. Bueno, una super. Esta no es del lado del sobre. Scarlet. Ah, por eso. Bueno, tengo carta que me falta. Bueno, este es el camino. Pero con una decisión de más. Bueno, otro deck interesante. Este práctico es muy interesante. Y, pues. Para ir al juego segundo. Ah, suena super del lado. No. Me va a salir la opción del sobre. No sé por qué. No sé qué decepción hay en el tomado. Bueno, supongo que son que era. Mierda. No estaba apretado. No había un tronco. No había detrás. Me parece que es posible... Yo no me acuerdo. Diga la trampa la de... Gone in love for ever. Tres ultras. Dos ultras. Y... Siete. Super. Es que hubo bien. No. Lo más que se ha dado. Me parece que ten-se todo siete ultras. Y, finalmente, eso. Recuerden super de eso. Un, el super, no sé. No, no va a ser uno aquí. No, no va a ser uno aquí. No, no va a ser uno aquí. ¿Promateus? Bueno. Nada. Oh, casi. Creo que ya tengo tolón, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eh, no. Tengo que ser más. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No hay nada que hacer ¿Qué jodos se llama? No era Golder, era Autoham Está super bueno Al menos no se puede hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ya tengo la No hay nada que hacer No hay nada que hacer Uh, una Ultra No hay nada que hacer Qué mierda que está Qué mierda que está No hay nada que hacer No hay nada que hacer Uh, super Y, dos Tres 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 Esto vale Voy a comprar otro paquete de este sobra Otro de este Aquí tambien me gusta La hay castillo Dos ultras y Si se refue con la super Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece Trece supers Si estuvo chido eso A ver vamos a conseguir control Voy a abrir un ultimo paquete Para conseguir ultras y demas Este sobra Nada es que me interesa Ya tengo problema Entonces como voy a ir a abrir Ahí voy a hacer Un ultimo paquete Otro de estos Estaculados El ultimo paquete Es que voy a abrir El ultimo paquete El ultimo paquete Un ultimo paquete Y el ultimo paquete Un ultimo paquete Esto ya repito ¿Qué? ¡Ah! ¡Vanity la ocupaba huevo! ¡Van a despertarme ahí! ¡Ah! ¡Otro! Está culero el... ...el Online Ortean Platino como estoy ...porque está... ...porque no sé tanto, pero... ...está culero el... ...y jugar... ...y la máquina mía... ...bien, me están cargando... ...tengo... ...tengo... ...y el elbu... ...y la máquina mía... ...está mandando materiales... ...a las manos de trampa... ...con el Elbridge... ...mandar los materiales... ...y aunque... ...con el... ...huezo... ...está llenando también recursos... ...en el cementerio... ...también otra cosa... ...es que... ...quiero... ...jugar el Elbridge... ...para obtener las misiones... ...de... ...de... ...huezo... ...trampas... ...y... ...bueno... ...está llenando... ...está llenando... ...está llenando... ...está llenando... ...Está llenando... WhichAre... ...i... ...ers... ...en el... ...Incima la lineaa... ...bueno, ...cuárrenos... ...los coços... ... ... ... ¡No me asco! No tenemos el maldito ¡Esto es mejor que no es el maldito! ¡Toma, velo! ya tengo prácticamente todo lo que me interesaría también ahorita ya tengo que ver con los spots, vean que sobresale y también es muy especial esta noche y se lo voy a mostrar pero hay pocas cosas más específicas en todos ¡Suscríbete! 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 Ya tengo que garantizar el sobre No es que es nada mas ese Es difícil y que es el sobre Ok Ah viste pero ya habia formado Ah por eso Es que no tiene Nada afectante Que vio Vamos a ver Y nada Siguiente Ah los January también hay T Lo curioso del January es que Todo esta barato Lo único que necesitas Lo único que necesitas Lo único que necesitas El número de De Generate Que es la más del Y no creo cual otro Tiene algunas supers pero realmente No Lo consiguen relativamente fácil Pero hay también De Generate Udas ultras Super Muy buen Muy buenos días Muchísimas veces no sé qué es pero ya es y ahora otro y máximos bueno yo tengo una de la que desbloqueé vamos a traer una para ir con las dos de nadie lo que me da risa mucho es que el turguete es muy muy económico aquí básicamente el turguete es muy económico aquí mientras que el enemy casi todo era otro un un sub es el 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 un y • • • • • 1 superfícil Uuuuh, sarcophago Creo que no tengo ninguna receta ahorita para jugar sarcophago Pero bueno, si, el símbolo tiene que ser bastante buen Este tal si el símbolo Algo estaba bien Alucado Vale, pero que si... ¿Estoy portagón? No, estoy portagón Caca También creo que ya me salió Casi toda la estructura De los lunes del Teprigate ¿Qué son los sobres? No, 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 no Uff, 3 Whoppers No, 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 4 Una va a ser vuelta Uh, Kirill Bueno, el Kirill Ya no se ocupa Pero otro más bastante Ni me acuerdo, cuál es esta Ahí está la chica Pero bueno, no las tengo Ahora me vayas Es peor Un melee Luego pueden ganar 2 me aparte Tengo 2 pilas Un moco Un moco ¿Qué cosa? Un moco Un moco Un moco Un moco Un moco Ah, pero hay una de los sobres que no saco la pistola No me llevan Super Super Supaa Super Un moco ¡Suscríbete! Voy a abrir un paquete de Atractic a ver si me salen las trampas Fueron 4 Ultras y 8 Superfuck como en la anterior Ay no vi en España No vi en estas cartas Clasest Johnny lo ubico bien Vamos a los Springers No vi en este 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 Es que por acá no nos salió uno de estos Y el 3Gate casi todo lo vemos que es super para abajo Y el 3Gate Es muy económico la madre Ya esta Voy a ir a la tienda, voy a abrir Voy a ir Voy a llevar a algunas cosas de Ledruch Y ahora como va tomando forma Según yo Ah ya tengo casi Éxito Así que No os lo he quitado Y ahora lo he quitado Pero no es fácil Hay que hacer eso Lo he quitado El 14 de marzo Lo he quitado Lo he quitado o lo he quitado Si, ya no, me voy a abrir, voy a poner como un desgraciado, a ver, es que no se que chingados también sobra. Es que ahora no ocupo ninguno, mejor me voy a buscar abrir este pod. Voy a terminar el pod. Ahora voy a ver, ¿sale el asia en algún sobre? No, no, pero no es realmente el master. Voy al master y con... ...la web se necesita mover. Aquí no se va a utilizar. Ahora voy a poner como un desgraciado. Puedo ver... ...como puede ser el asia en algún momento. ¿Qué pasa esto? una selda de tu oro y no hay problema un parvole no hay que ser un parvole un poquito también de la mente para volver a tener una noche y no hay que ser un parvole y no hay que ser un parvole y el maquete y el Master Duel solamente sale el Master Duel pero también es el Master Duel que han dejado su Leción Fog снимando ella toda destrucción podrían conocerlo que en positivo en el nuevo niño den月 no sabía ser si estás visitado No, 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 no. No, 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 no. No quiero ni abrir ese sobre de la Odd Entity. Si estaba muy de la mierda el sobre. Ah, el otro sector. ¿Dónde está el lado? Y eso otro sector. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si tuviera razón supongo que me ayudaría ¿Quieres slash? Bien Una ultra huevo Una multi-faker Y... Claro, importante No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No es para jugar algo con el T1 ¿Se ha dado? Ah no, se ha dado 3 Ay no 2 a 1 No vamos, que pedo ¿Por qué me sale antes? No vamos, me salió 3 de multi-phase De... Debe ser de... Debe ser de matrimonio Ah, otra ultra Ya vamos, que salió el Golden Rort Y... es... El Golden Rort, ya tengo la tasa de Wanderlort Ahora nada más necesito La tasa de Entity Que es la que creo que se me va a costar ¿Cuántos otros libros salieron? ¿5? No mami, es que se está mamada Creerse algún tipfake de... El Comodoro Captura ¿Qué quiero guardar esto? Esta perra mamada 5 5 Me faltó una para llegar al mismo... Un número de... Prismáticas Creo que voy atrás de la última vez ¿Tiene más malo? Para... Ultras Para el... El Shadow... Que no... No lo he pensado armar... Que no lo he pensado armar... No puedo armar... No puedo armar... Ni solo un poco... Cuentos juegos de nuestras cartas... Muy bien Shadow... La Androids... La Trampa... La Yabona... Y la Winda... Juegas la trampa, otra pocheta que partecía nomás Juegas la bestia, juegas la trampa y juegas la química 1 Ya la química, la tercia No mames, es que voy a cifilar otra tercia aquí No digas que voy a cifilar otra tercia aquí No me voy a cifilar otra tercia No me voy a cifilar otra tercia Bueno, lo que sobra es lo del Dytron Quiero comprarlo A ver, acá tienen las palas aquí No me voy a cifilar otra tercia 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 Si las convergen Cruise ¿Es cierto? No sé si me ha interesado en la forma de Salmoner. No tengo tantas cosas. No tengo tantas cosas. 5 y 3. ¿Maybe? Lo chido es que salgan de 3 a más de 10. No hay 2 en la derecha. Para llegar a todos los órganos. Vamos a entrar para comprar otro paquete. Ese tonto se hará que desmugar a él si mamá entra para comprar otro paquete. Vamos a ver. Nos va muy de la mierda esto del paquete. A ver... A ver... Aquí ya la tengo. Ya, déjate de darme cargo. Ya, déjate de darme cargo este pecho, maldita pecho. No, no, no. No, 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 no. A la siguiente. Ah, tú, tú esta es mi ciencia muy bien. No, 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 no. ¡Súper! ¡Súper! ¡Va a ser un te gusta, un te gusta! ¡Uff! ¡Gridistón! ¿Qué? 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 Te puso ningún tapón Me falta Me faltan Muchas piezas Ya están estás ah Todo 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 Que desilusión Ah que bueno nos salieron 12 Supers 120 puntos Y la ultima La ultima y nos vamos Ninguna ultra garantizadora La mierda Lo bueno es que como muestra es que por generar Debo estar abierto Y si no me salgo de una ultra voy a tener una ultra garantizadora Siguiente ¿Verdad? No No Kronogra No 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 Kronogra Pero Realmente Tu Têm una que le falta más esta es la carta, una ultra super y... borros pack bueno, ya tengo el... no esta... me voy a buscar otra otra ultra uff otra ultra 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 nada más esta saliendo muy repetido en todos los juegos, de nada su ataque para que salga también otro la tercera salga la tercera en este pack otra ultra por si me faltaba y en el siguiente pack tenemos que salir la... el tercer la tercera la tercera A ver, vamos a hacer una ulter, que es para tener que estar de me gustaría que saliera del sobre, que ya tengo, creo que ya tengo todas Una rara refractante, verdad, sí, como un refractante, peor A ver, eso lo primero es el primero, pero no. Espera si, pongo un оружor de excelente. pero prácticamente ya tengo todo, no me falta craftear todo y termino y eso fue todo me dieron gastar 10 mil gemas y 10 tickets y 100 tickets con un boxing muy masivo pero ya tengo mi deck yo creo que lo voy a terminar de armar y lo voy a jugar ¡Suscríbete al canal!